¿Qué es la atención del ministro? Tranquilidad al pueblo de Negritos porque esto está de una preocupación latente a nivel nacional y es por eso que se había pedido la declaratoria de emergencia. El ministro y el viceministro nos han escuchado nuestra problemática que es común en toda la provincia de Talara con el tema de los pasivos ambientales que nos limita la formalización de nuestro pueblo como también el tema de la masificación de gas. Y nos han dado el compromiso de inmediatamente que Lobitos entre en este programa de masificación de gas. Yo estoy muy contento y muy feliz al recibir su total apoyo quizás si hablamos en el porciento, al 110% con lo que viene lo que es los pasivos y los activos y también con el plan de banón del lote 10 aquí es exhorto que ya está en mesa esos planes de trabajo para poderlo desarrollar que van a beneficiar a todos nuestros pobladores. Ministerio de Energía y Minas Con Punche Perú, Gobierno del Perú